Le vamos a hacer una broma a Benito Castro, amigos. Lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer que es Benito Castro, que estamos chinqueando, ¿sí o no? O sea, yo bajé un rato, solo ahí estás a hacer la comida para merendar, y vienen a hacer esto, o sea, tanto les dé la confianza para que vengan a hacer esto. No, 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 no. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al nuevo vídeo. Me dio una nueva broma, ya está, ahí vamos a hacer la broma. Le vamos a hacer una broma a Benito Castro, amigos. Chao, diosito, verán. Esperen que pasen. Estamos pensando así en full ideas para hacerle bromas a Benito Castro, pero si no es que necesitamos, o sea, cosas, full cosas, pero bueno, ahorita se nos ocurrió uno, y pues nos dejo aquí en la cama de Benito Castro, porque estamos descansando, porque venimos grabando. Ay, si supieron el vídeo que hicimos, pues bueno, parece que ya van a ver. Ya van a ver en un vlog, me igual. Así que filas, pero bueno, estamos aquí descansando, descansando. Y nuestro cómplice, nuestro panda, Ripol. Lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer creer a Benito Castro, que estamos chinqueando, ¿sí o no? Aquí en la cama de él. Estamos haciendo cosas indebidas en su cama, amigos. Ay, chate, así, te vamos a ver cómo reacciona. Y esperemos que no nos salga mal, y ojalá que no peguen a Benito Castro. Bueno, no sé cómo será él que enoja, porque todo el día solo se ríe, no le conocemos de enojar. Entonces, vamos a ver cómo se enoja. Filas. Y para que sea más creíble, miren, trajimos rota de lo que estábamos puestos, pero ya está mojada, entonces. ¿Qué no voy a sacar? Entonces, te lo vamos a dejar aquí en el piso botado, así. Bueno, bueno, para que piense. Oye, y si yo me tapo con la cobija, nada más aquí como que no estoy... Sí, 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 sí. Vamos, es una broma increíble. Porque ahorita el mimito está por abajo. Dijo que nos va a invitar una pequeña meridita y que Dios le pague. Entonces, estamos esperando aquí sentaditos descansando. Pero vamos a estar chintiando. Miren, me diendo. Para, para ser demasiado, ya lo voy a meterme debajo de la cama y yo voy a estar... Sí, 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 sí. Ya, ya, vamos a ver cómo sale esa broma. Oye, ¿qué están haciendo? Oye, ¿qué están haciendo aquí? Nada, estamos... ¿Qué significa esto? Nada, estamos... ¿Cómo estábamos? ¿Qué? Es que, es que no escuchamos que... Ya, ya, pues... Vengo aquí, en mi casa, en mi cama. Yo les doy la confianza y vienen a hacer esto. No, no vamos a cambiar, disculpa, no me permite, por favor. No, pero ¿cómo van a hacer eso? No ves a esta mi hermana menos. Podría haber entrado acá. Mi otra hermana, mi mamá está ahí en el suelo nomás. Vengo a llamarles para comer y... ¿Qué es esto? Ve, toquita la ropa aquí. Sí, ya nos vamos a cambiar, disculpa, no es que no da nuestra intención. ¿Cómo disculpa? Es que pensamos que no ibas a subir. Es que pensamos que no ibas a subir y nosotros solo... Es que nos dio la cariña y estábamos chinchando un ratito. ¿Pero cómo vas a decir eso, ve? O sea, yo bajé un rato solo a ayudar a hacer la comida para merendar. Y vienen a hacer esto. O sea, tanto les di la confianza para que vengan a hacer esto. Es mi cuarto, muchachos. ¿Qué pasa? Chauanta, ¿cómo van a hacer eso, Ray? No, pero ni que fuera para tanto. ¿Cómo ni que fuera para...? O sea, pero imagínate, ni yo he venido a hacer eso aquí. Y ustedes que vengan a hacer eso. No canchas que sabe venir mi hermana, mi mamá, estará aquí en la cama. Si quieres, se respeta un poco, ¿no crees? Estás en una casa ajena. Ché, yo no creí que eras así. No, pero que está nada faltando para que te da ganas. Dice, pues bueno, ya nos vamos a cambiar. Si te puedes salir un rato porque es que no quiero cambiar. No, no, ¿por qué me voy a salir? Me digo, ustedes deben salir llevando esto. Mira, Betón, está hecho un desorden. Y la cama ahora, bueno, te toca lavar las cobijas. ¿Qué p*** me lo tomo que se va a que tú no te decía, güey? ¿Cómo no me voy a poner así? Imagínate, ¿qué te pareciera si yo voy a tu casa y, o sea, me das la confianza y voy a tu cama a hacer eso? ¿Te gustaría? No, Betón, ahí tienes a tu hija, o sea, imagínate estar haciendo eso yo allá. No, pues. No, 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 ven saliendo, la verdad. ¿Cómo van a hacer eso? No, no, sal, Betón. Es que sal, sal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, pero no, 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 no. No, 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 no. Tú todavía mi hubieras portando así, ¿estás bien? Sí, 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 sí. No, no me grazas. Te vemos, chao. Chao. Nos vemos. Qué cómplice hoy. Pedro, te apagó. No, sigo, sigo. Aquí no jamás estaría. Aquí no. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué fue el de él? ¿Los sonidos? Ah, él sería el de los sonidos. Yo el de las dos. Chico, salte a la cama. Y darme sus consejos.